En nuestro plan de desarrollo y obviamente como candidato, programa de gobierno, hoy ya estamos articulando con la aprobación del Consejo la ejecución de ese plan de desarrollo de Juntos Programa Montaña y Talía 2020-2023, que a pesar de la situación de pandemia, de crisis, de paro, nosotros estamos con la vocación de servicio para cumplirle a nuestra comunidad, a Dios y a nuestra comunidad. Este es un proceso que no lo puedo hacer solo, es un proceso que lo estamos haciendo en equipo y de la misma manera invito siempre a las instituciones para que articulemos el trabajo en equipo en pro de nuestras comunidades. Invito siempre a los alcaldes, invito a los concejales, invito al señor gobernador, al gobierno nacional, a la cooperación internacional, que en el municipio de La Montañita, Gagueta, le estamos apostando a la paz, a la reconciliación, a la convivencia, al trabajo siempre articulado, interinstitucional, a pesar de las dificultades, tenemos hoy alertas tempranas de éxito. Por ejemplo, hoy tengo que decirle a mis montañitenses que estamos en una mesa de diálogo con aquellos productores, aquellos campesinos que están en el sector de la Unión Penella, y algunos de la cordillera, que en esa mesa de diálogo queremos que se les respeten los derechos humanos y se les respeten los espacios a los campesinos en lo que hoy se está viviendo en Montañita, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito. Pero cuando entramos en el diálogo, en la concertación, a pesar de que es una política pública, a pesar de que nosotros los alcaldes realmente no tenemos mucho manejo en tal sentido, sí le invito al señor gobernador para que saquemos adelante este proceso a través de los espacios de concertación. Invito al gobierno nacional para que escuchemos a los campesinos y además de escucharlos les cumplamos con los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Un campesino cuando se le cumple, un campesino cuando se le da la oportunidad de sustituir sus cultivos y generar sus ingresos, es un campesino que va poco a poco migrando hacia la legalidad. Pero también es importante decirle al gobierno nacional que nosotros tenemos los proyectos listos para mejorar las vías terciarias del municipio, porque cuando un campesino tiene vías, tiene desarrollo, tiene progreso y van a ir poco a poco dejando a un lado los cultivos de uso ilícito. Invitar al gobierno nacional también y al gobierno departamental para que seguimos electrificando estas veredas donde por más de 30 años ha habido situaciones de violencia y presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio. Invitarle también al gobierno nacional para que apoyemos todo lo que tiene que ver con inversión social, todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, con educación, con salud, con proyectos productivos y con miles de otros programas que requerimos, porque una vez ha salido el grupo de las FARC del territorio, necesitamos llegarle con la oferta institucional a nuestros campesinos y campesinas. Hoy tengo que decir que es una alerta temprana de éxito porque estamos en un diálogo muy especial y queremos que nuestros campesinos no salgan afectados y podamos llegar a un arreglo. También decirle a mis montañitenses que en campaña nos comprometimos con conseguir un banco de maquinaria amarilla, un banco de maquinaria amarilla que nos va a permitir arreglar y mejorar las vías terciarias del municipio de La Montañita de Aguetá. Tenemos alrededor de más de 400 kilómetros de vías terciarias que significan un progreso para nuestros campesinos, máquinas que se las voy a colocar al servicio para que trabajemos con los presidentes de Junta de Acción Comunal, para que trabajemos con los comités de Procarreteras y en cinco o seis años veamos la transformación del campo, porque si el campo está bien, la ciudad está bien. De la misma manera, decirle también a los montañitenses en especial, a los habitantes de la Unión Penella, a los habitantes de Mateguagua, a los habitantes de Santuario y de la zona veredal de Agua Bonita, que gracias a los recursos que el señor gobernador Anulfo Gascatrujillo colocó para el proyecto del gas domiciliario en estos centros poblados, se va a hacer realidad, beneficiando más de 1.300 familias, que esos son verdaderos proyectos que alivian el bolsillo de la gente pobre, y máximo en estos momentos de crisis y de pandemia, y de pospandemia. Pero también pedirle a los directivos, a las personas de estas localidades, que esos terrenos donde van a quedar las plantas de distribución del gas, tienen que estar a nombre del municipio, para poder arrancar ese proyecto como tal. De la misma manera, también decirle a la comunidad de la Montañita, que además del Banco de Maquinaria Amarilla, también vamos a hacer un proyecto por 16.639.000 millones de pesos, para dragar la quebrada de la Montañita, dos kilómetros, y Dragal, el río San Pedro, y parte de las Margaritas, para poder que nunca se vuelva a inundar el municipio de la Montañita Gaveta, especialmente en la cabecera municipal, como lo vivimos en mayo de este presente año 2021. Ese material de arrastre, o esos escombros que saquemos de ese dragado, estamos pidiendo permiso ante Corpo Amazonía Futuro, para poder utilizar esos escombros, con el propósito, más adelante, de ver qué podemos hacer con ellos, y que darles un buen uso y un buen término. Estamos tratando, en lo posible, de formular unos proyectos de estufas ecológicas, para que trabajemos con las mujeres y con los campesinos, para que esos campesinos no sigan talando, sino que en estas estufas ecológicas, tengan mayor uso, menor uso, mayor uso, en el sentido de que puedan ahorrar, y así no sigamos talando, tanta deforestación como lo vimos en el departamento, y en el municipio de la Montañita Gaveta.